¿Cómo están queridos amigos? Somos Ruta Extrema Chile. El día de hoy les queremos presentar la nueva portidentificación portaplaca de la Federación Chilena de Tiro. Confeccionadas todas estas tres modelos 100% cuero, localización de bronce, garantía 5 años. Despachamos a todo Chile. En su parte superior dice Federación Chilena de Tiro, Fechitidec, Ley 17.798, Deportista en Tiro. Esta la puedes usar colgando al cinturón. Nuestro segundo modelo que tenemos en confección y fabricación es un modelo confeccionado, como les decía, 100% en cuero, con su broche. Esta también puede ir colgada al cuello, la pueden pedir con cadena de cuello. La puerta de identificación, muy bello diseño, 100% cuero, con su logo y su puerta de identificación. Como tercer diseño tenemos este modelo, el cual en esta parte interior caen 4 o 5 tarjetas y en la parte de acá también caen 4 o 5 tarjetas en la parte trasera. El cual esta también se puede colgar al cuello, viene con cadena de cuello, la pueden pedir con cadena de bolsillo. Trae un broche en la parte trasera, el cual si ustedes lo sacan y pasan esta cadena por debajo, puede quedar colgando. Confeccionado en cuero, como les mencionaba, 5 años de garantía. La pueden pedir al más 569-64-19-8183. Despachamos a todo Chile. El despacho se hace a todo Chile. Recuerden, ruta extrema a Chile, más 569-64-19-8183. La democimiento de la planificación es un heuron cheering. Es un heuron que te abránaz vamos a poner el acela en el c Pierre, más que decían vos, no intento tienenenced** a la하다. Si se hace, se hace un par rociano derichtía, más Wilson en los pertainingntenos que se pi the right after ve la edición en la idea más. Buenas patches. B Phoenix Electric